Al dar las doce de la noche, en la noche vieja de la última década del siglo XX, la ciudad más grande de América está a punto de sufrir el castigo que ha merecido, el mal humor de sus habitantes. ¡Espera! Cuando llegue ese día... ¡Es mi hijo! Cuando los mocos empiecen a subir... ¡El Titanic acaba de llegar al puerto! Cuando los fantasmas empiecen a desembarcar... ¡Hay que encontrar a los chicos! Solo hay una cosa que hacer. ¡Metez barriga! ¡Somos los cazafantasmas! Las superestrellas de lo sobrenatural han vuelto... para espantar a los espantosos. ¡Feliz año nuevo! ¡Manguerazo! Cazafantasmas 2. Bill Murray. Dana Croyd. Sigur Nick Weaver. Harold Rennies. Rick Moranis. Y Ernie Hudson. En una película de Ivan Reitman. Cazafantasmas 2. Cazafantasmas 2.